El próximo jueves la bancada del PRD en el Congreso local subirá una iniciativa para hacer ley el matrimonio igualitario en la entidad. El proyecto contempla reformas a los artículos 143, 144 y la fracción séptima del artículo 153, con el objetivo de que la unión legal de dos personas no esté sujeta más a la voluntad del registro civil. Buscar la igualdad entre ambos cónyuges, buscar dejar el tema de la ayuda mutua, del deseo de convivir, incluso se está valorando algo respecto a la integración de las familias, pero definitivamente eliminar esta parte que dice que cualquier condición contraria a la perpetuidad de la especie no tiene objeto dentro del propio matrimonio. Me parece que esto es parte fundamental también de la propuesta. Además de buscar que no se condicione el matrimonio civil únicamente a la perpetuidad de la especie, la iniciativa también busca defender los derechos humanos como el libre desarrollo de la personalidad y evitar la discriminación hacia ciertos sectores como en la actualidad ocurre con personas que padecen alguna enfermedad crónica. Personas con una enfermedad de transmisión sexual impedidas para contraer matrimonio, personas con una enfermedad crónico-degenerativa impedidas para contraer matrimonio y que han dependido de la voluntad del registro civil que ya tendrían, propio de esta propuesta, la certeza jurídica de poder determinar su vida y su desarrollo de la personalidad. Los diputados locales y el presidente del partido en Aguascalientes coincidieron en que continuarán impulsando la agenda del instituto político que representan. Asimismo afirmaron que ya se buscan los consensos necesarios para que esta iniciativa avance. Como PRD vamos a seguirlos tocando, vamos a seguir profundizando hasta que llegue a un buen término. Definitivamente nos vamos a concentrar en reformar artículos indispensables para que esto llegue a un buen término, pero con el consenso de todos, de todas y con un trabajo en donde ellos nos han externado las necesidades para que esto tenga un buen resultado. De aprobarse Aguascalientes se convertiría en el vigésimo quinto estado en reconocer por ley la unión entre personas del mismo sexo. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!